Alex Palou llegó con una mano adelante y otra atrás a Estados Unidos y ya tiene tres títulos en cinco temporadas en la IndyCar y cuatro desde que llegó al equipo Ganassi. Del piloto español hablamos hoy en Andes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y hoy vamos a conversar de Alex Palou, el piloto del momento en la IndyCar porque se ha coronado bicampeón, ya tricampeón de la categoría de monoplaza de Estados Unidos después de haber llegado a ganarse en 2021. Ya lleva cuatro temporadas con el equipo de Chip y ha ganado tres títulos, eclipsando por momentos nada más y nada menos que el Sevens es campeón a Scott Dixon y en estos años ya tiene la mitad de los títulos que el piloto de Nueva Zelanda. Así que el piloto español se está marcando unas grandes temporadas desde que arribó de Japón. Hay que recordar que Alex ha tenido un camino a la Fórmula 1 un poco tormentoso, muy cambiante, tuvo una primera etapa en Japón, después intentó restablecerse en Europa la Fórmula 3 Europea, no le fue bien en la temporada 2018. Se volvió a Japón en 2019 y con el equipo de Satoru Nakajima, Nakajima Racing fue subcampeón de la Super Fórmula japonesa perdiendo el título en la última fecha por un fallo mecánico a manos de Nick Cassidy, el piloto en aquel momento de Toyota. Y si bien tiene una importantísima oferta de onda para continuar en Japón, en la temporada 2020 en la que ustedes recordarán de la pandemia, el Team Go y Dale Coin se asociaron para llevarlo a Estados Unidos y que empieza a correr en la IndyCar. Ya por supuesto causó sensación con el primer podio en aquella temporada y su participación en el Fast 9 de las 500 millas de Indianápolis. El resto es historia conocida, primera carrera con ganada, si se acuerdan aquella en Barber, ganó la carrera y desde entonces han sido otras 11 victorias, muchos podios y por supuesto ya los 3 títulos de Palou en la IndyCar. 3 títulos de Palou en la IndyCar en apenas 5 años. Hay que recordar que no venía de unos monoplazas similares a los de la Indy como pueden ser los de la Super Fórmula japonesa que son muy similares en cuanto a Japonesa pero es una concepción de categoría muy diferente. La IndyCar tiene callejeros, circuitos permanentes y óvalos, que esta es la gran deuda que todavía tiene que pagar Alex Palou en la categoría. Es cierto que ha estado cerca algunas veces, fue segundo en las 500 millas de Indianápolis de 2021, esa que perdió a manos de Diego Castro Neves ganando la cuarta suya para el brasileño. Pero este año se ha visto una mejora muy importante de Alex en los circuitos de óvalos, sobre todo evitando problemas, a pesar de que no han sido quizás muy brillantes las clasificaciones, se ha marcado en la temporada nada menos que 13 top 10 y eso es importantísimo de cara a sumar puntos en un campeonato que ha sido bastante irregular en un año muy raro también de la IndyCar porque hay que decir que empezó a principios de la temporada con la exclusión de los Penske de la carrera de St. Peter's porque se la terminó adjudicando en las planillas a Patrice Howard por un tema justamente con el push to pass. Entonces ya el año había arrancado bastante turbulento en lo que es la IndyCar y fundamentalmente por todo lo que se terminó hablando. Después es verdad que logró los triunfos en el IndyGP y en Laguna Seca de manera contundente y que después durante la mayor parte del año no se bajó del top 10, que eso ha sido la diferencia con respecto al resto porque claro, Will Power al momento de la definición del título trompo en una de las carreras de Milwaukee y tiene el problema en el cinturón en la última fecha en Nashville, en el off-ballo de Tennessee. Entonces estaba clarísimo que Palou lo tenía muy servido pero claro, él ya había construido la ventaja y simplemente tuvo que llegar al final de cada una de estas carreras a pesar de los problemas que también tuvo Palou. No han sido pocos los problemas con el motor Honda y el tema Ibrido. Recordemos que Palou tuvo ese inconveniente en la segunda carrera de Milwaukee cuando se le detiene. El coche se podría haber conservado campeón ese fin de semana, cosa que no ocurrió justamente por este inconveniente pero con los puntos que pudo sumar luego de los incidentes y también recuperando algunas de las vueltas perdidas que tuvo para que el equipo ganase y tuvo que devolverlo a pista nuevamente, ahí ha sido que también en esos malos días también ha sacado la diferencia. Y si bien es cierto que como diría Scott McLaughlin para ser piloto de IndyCar tenés que ganar también en Ovalos hasta ahora Alex no lo ha necesitado y tres títulos de Palou contra cero de McLaughlin hasta ahora marca la gran diferencia que ha hecho Palou, no solamente por los títulos sino también por la cantidad de top 10 como repetimos, 13 de 17 carreras y esto es lo que ha hecho la gran diferencia con el resto. Scott Dixon ha sido muy regular, lo propio para Will Power, Joseph Newgarden tuvo muy buenos días y otros no tan buenos y Penske ha tenido en los Ovalos mucha velocidad y han sido rápidos pero no han terminado de conquistar las victorias que se esperaba y de hecho Andretti terminó incluso mejor ganando con Colton Herta en Nashville, su primera victoria también en Ovalos al igual que McLaughlin ganó dos veces en Milwaukee la primera carrera y también ganó en una de las dos de la ronda de Iowa. Así que evidentemente entre la irregularidad de unos y la falla de otros está claro que Alex Palou es un merecidísimo campeón de la IndyCar y tiene esta pequeña deuda todavía que es la de ganar en Ovalos pero está claro que si mantiene este nivel y ganas y empieza a revertir el poco ritmo que le hemos visto a Ovalos, incluso a alguien muy experimentado como Dixon que lleva más de dos décadas en la categoría y que no ha estado al nivel incluso de otros pilotos del equipo Ganassi este año como Marcus Armstrong y Linus Londres que han girado en varias de las carreras de este final de la temporada que han sido mayormente Ovalos sacando la carrera en Portland han estado adelante de los dos pilotos de Dixon y de Palou así que veremos si puede el equipo Ganassi ese motor Honda estar a la altura de los Chevy e incluso también del auto de Andretti que ha sido superior en estas últimas carreras incluso hasta de Pato War, hay que recordar que Pato War le ganó con aquella muy buena estrategia en las vueltas finales de la carrera en Midohio que podría haber sido la tercera victoria del año para Palou finalmente terminando siendo dos aunque como decimos de vuelta el dato más importante es que en 13 de las 17 competencias del 2024 terminó entre los 10 primeros y eso lo hizo prácticamente imbatible a lo largo de la temporada sabemos que el talento para ganar en Ovalos lo tiene y le falta el auto veremos si en los próximos años se puede terminar de consagrar como piloto de IndyCar ganando las 500 millen de Nápoles como todo piloto sueña que compite en la categoría y también ganar una prueba en Ovalos que eso seguramente le va a dar más confianza de cara al futuro y quien ha depositado confianza sin dudas es Chip Ganassi que a pesar de los litigios legales con McLaren decidió primero hacer valer el contrato y retener a Palou y después hacer uso de esa opción y ofrecerle un mejor contrato que estaba claro que Alex se lo había ganado en la pista a pesar de que ese chico del 2021 no es el mismo piloto de 2024 después de 4 temporadas y 3 títulos con la escudería veremos que pasa el año que viene si vuelve Penske a la carga que a la Andretti, que a la McLaren con su nueva alineación todos van a querer desbancar a Alex Palou que se coronó tricampeón de la IndyCar y ha logrado su segundo título consecutivo con el auto 10 de Ganassi algo que solamente había logrado Dario Franchitti a la altura de esos pilotos ya estamos hablando de que Palou está con ellos en esas estadísticas históricas y por supuesto para el autonomismo español otros títulos más que empiezan a darle a Palou la relevancia histórica que va a tener seguramente en el futuro con todos sus logros en los Estados Unidos hasta aquí un nuevo video para el Grande Premier Español mi nombre es Esteban García y te pido que por favor te suscribas al canal de YouTube y le des me gusta porque con eso vamos a seguir creciendo y podemos hacernos visibles a más gente en la red social de YouTube nos encontramos en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.